Contiene estos elementos activos, polisacáridos, germán y orgánico, adenosina, triterpenoides, esencias ganodéricas, más de 400 elementos. O sea, el Dr. Lin, los seis honguitos, que ha estudiado más de 20 años y lo ha mezclado, lo va juntando, los seis honguitos, esto nos va botando, estos elementos activos. Estos son los que hacen el gran bien a nuestras células. Bueno, RG es más potente en RG, vamos a hablar de RG, de GL, después RG, o sea, ¿qué es eso de RG? Ganoreishi, ¿no? ¿Qué contiene estos elementos? Tripertenoides, adenosina, polisacárido. Con esas tres componentes, RG desintoxica, ¿qué cosa? Las toxinas, ¿no? Las toxinas va eliminando. Fíjate, ¿qué poderes tiene? ¿Qué herramientas, como se dice RG? Estas tres, ¿no? Elementos. Ahora, el GL, en germán y orgánico. Ácido ganodérico, polisacáridos, minerales, vitaminas. ¿Cuál es la función? ¿Qué hace? Equilibrar. El otro desintoxica, GL, equilibra. Por eso es la pareja perfecta. O sea, consumir siempre los dos, ¿ya? Siempre los dos. Entonces, tenemos, fíjate, qué gran maravilla. Podrán muchos, como dice el Dr. Lin, ¿no? De planta. Y este, 14 a 18 días, ¿no? Un planta bebé. Ese es lo que contiene un planta, ¿no? Hongo bebé, que alimenta, que nutre para equilibrar nuestro organismo. Y adaptando según cómo encontró el cuerpo, ese escaneo que hace el primero, ¿no? Que busca las toxinas en el cuerpo, algún problema en el cuerpo, ¿no? Que va escaneando, que va acomodándose hasta que empiece a nutrir las células y de esa manera va actuando, ¿no? Y ahí vamos viendo que Ganoderma no es medicamento. Ojo, ¿no? Eso tenemos que siempre ser claros y enseñar la verdad, ¿no? Que nuestros productos de la compañía no es medicamento. Son nutrientes. Y hemos hablado muchas veces, ¿no? Hemos escuchado que es nutriente, nutriente. Que es comida, comida. Comida de alta calidad. No es medicamento. Aunque muchos van a pensar, van a buscar, van a acercarse, van a acercarse a ti que distribuyes el producto. Diciendo, ¿no? Por favor, ¿me puedes vender tu medicamento para tal enfermedad, no? O a un centro de distribución igual, van, primera vez. Vengo a comprar sus medicamentos, ¿no? Yo mismo pensaba que era medicamento. Pero no. Escuchamos a esa persona que está desnutrida. Falta de comida. Falta de nutrientes. Si está anémico, falta de nutrientes. Quizá estaba comiendo, pero no nutriéndose. Hay mucha gente que come, pues, no sé, lleno del estómago, ¿no? Pero ha comido quizá solo harina, solo ácida, lleno de comida ácida, pero no nutrientes. En este caso, ganoderma es comida natural. Claro, que nos va a la hora de consumir. Vamos viendo ese reflejo del problema. ¿De qué estaba mal? Yo he visto casos. Cuando uno toma el producto, de repente coge un gripe y dice, he tomado este producto, me dio gripe, ¿no? No te ha dado gripe, sino que el producto encontró el problema de tu salud. Que está mal quizá de lo que es pulmones, el filtro de pulmones, ¿no? Entonces, también nos va preveniendo. Hay gente que dice, yo estoy sano. Yo estoy sano. Pero prevenen. Entonces, es cuestión de consumir para prevenirse. Bueno, tiene efecto normalizador general del cuerpo. Yo les dije hace un rato, yo he sufrido varias enfermedades. Y ahora estoy bien de todo eso. Yo no he consumido un producto para tal enfermedad, ¿no? Yo he comido un producto para mi cuerpo. Yo he consumido el bienestar del cuerpo en general, ¿no? Ya sabemos que el producto Ganoderma tiene tecnología natural, ¿no es cierto? Hasta en el cultivo, hasta en proceso, hasta en la manufactura, ¿no? Todo natural. Y, bueno, ahora lo que es el medicamento, pues, químico, es sintético, ¿no? Tiene efectos secundarios, por supuesto. En cambio, Ganoderma, con estos productos maravillosos de XN, no tiene efectos secundarios. Cuanto más tomamos, nos va a ser bien. En cambio, cuanto más tomamos medicamento, sí o sí va a venir efectos secundarios. Otra enfermedad, como yo tuve una y otra y otra.